Winners Gym nace como una iniciativa de Robinson Chicaiza, una persona inquieta por el mundo del deporte y quien a pesar de ser bugueño vivió 12 años en Europa, tiempo durante el cual conoció los hábitos y los gimnasios europeos. Su experiencia en otro país sembró la inquietud de implementar un centro de acondicionamiento físico con estilo europeo en el que se presentaran servicios todo el año 24-7. Al regresar de Europa junto a su esposa, ese fue su objetivo y fue así como nació Winners Gym, un conjunto deportivo que integra en varios ambientes canchas sintéticas, TRX, CrossFit y por supuesto un imponente gimnasio con 8 entrenadores y que no cierra ni en días festivos. En entrevista con su propietario Robinson Chicaiza obtuvimos su opinión sobre el comportamiento y tendencia que se está definiendo en este negocio. Lo que nos hace diferentes siempre es que somos un gimnasio muy completo, aquí puede venir una persona con problemas de obesidad, con problemas de caimiento de peso y estamos sumamente preparados para prestar el servicio y ayudarles a bajar de peso, a tonificar, a subir. Los eventos también son un fuerte de Winners Gym, han organizado tres Open nacionales, lo que ha permitido posicionamiento y que ha sido muy bien recibido en el gremio. A nivel mundial se está llevando mucho el fitness porque las personas cada vez, pues desgraciadamente están sufriendo mucho de obesidad, de sobrepeso, entonces ya lo que son los médicos, lo que son los dietistas, están incentivando a todas las personas, jóvenes, mayores, a que conozcan un centro de acondicionamiento, de que comiencen a hacer una actividad física, de que comencemos a cambiar un poco los hábitos alimenticios. Las metas nosotros es seguirnos ampliando y seguir siendo una cadena de Winners y poder tener muchos más gimnasios de centro de acondicionamiento en la ciudad y aparte en el valle.